Después de esta canción os quiero ver quemando contenedores por dos al mes, ¿eh? Hay que estimular el gasto público, hay que redactar España, quememos contenedores ¡A las calles corta tú! A las calles He visto en las calles, al día de otra vez, he visto en las calles al día de otra vez He visto en las calles, ayer otra vez, he visto en las calles, ayer otra vez A mí me lo lucho y da por tu tiempo, la vida va de prisa pero se va cubriendo Mira a los chavales que se ven venentando, a la calle, a la calle se nos están currando He visto en las calles, ayer otra vez, he visto en las calles, ayer otra vez He visto en las calles, ayer otra vez, he visto en las calles, ayer otra vez A mí me lo lucho y da por tu tiempo, la vida va de prisa pero se va cubriendo Mira como corren entre el fuego los chavales He visto en las calles, ayer otra vez, he visto en las calles, ayer otra vez He visto en las calles, ayer otra vez He visto en las calles, ayer otra vez ¡Suscríbete! 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 Gracias.